Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Adobe Illustrator. Hoy vamos a aprender a trazar en Illustrator a este monigote. Para empezar, vamos a abrir nuestro programa Adobe Illustrator. Vamos a presionar Command-N o Control-N en PC. Vamos a darle Create. Y luego vamos a darle en File, en Place, y vamos a seleccionar nuestro monigote. En este caso lo tengo en mi escritorio. Se llama Mono. Vamos a darle Place. Y aquí lo único que hay que hacer es dar clic y arrastrar para que nos dibuje nuestra monigote. Muy bien. Ya que lo tenemos listo para trazar, vamos a darle doble clic a la capa, aquí en este espacio libre que se encuentra en la capa, no en el nombre, sino aquí. Vamos a dar doble clic. Le vamos a dar Dim Image To y le vamos a poner 20%. Le damos OK y luego le ponemos candado a la capa. Con eso ya queda bloqueado nuestro dibujo y queda con una opacidad ideal para comenzar a trazar encima de él. Lo que voy a hacer es dar clic aquí en Create New Layer para hacer una nueva capa. y ahora voy a dar zoom aquí en mi dibujo. Voy a presionar P para seleccionar mi pluma y aquí en las propiedades del trazo le voy a quitar el fill o relleno y me voy a quedar con el stroke. A este stroke lo voy a subir a 4 puntos. Lo único que tengo que hacer es poner mi mouse encima del número y con la ruedita del mouse puedo subirle el puntaje o bajárselo. Y lo que vamos a hacer es primero trazar las líneas de este dibujo. OK. Entonces para eso voy a dar clic aquí. Luego voy a dar clic y arrastrar. Y luego voy a presionar Alt y voy a venir a este último nodo y voy a dar clic para eliminar esa manija, ese handle que aparecía. Y ahora lo único que tengo que hacer es clic y arrastrar. Y nuevamente dar Alt y clic y luego clic y arrastrar. Y así me voy con puro Alt y clic y clic y arrastrar. OK. Ahora voy a presionar Command Shift A para deseleccionar. Y como pueden ver la figura tiene aquí una irregularidad, no es perfecta, entonces lo que voy a hacer es seleccionarla. Luego venir aquí a mi herramienta D. Luego venir aquí a mi herramienta D. Shaper Tool y voy a seleccionar, voy a dar clic, dejar apretado y luego seleccionar Smooth Tool. Como pueden ver, yo ya la tengo en el atajo de S. Y lo único que tengo que hacer es nuevamente seleccionar esta. Luego el Smooth Tool y dar unos clics y arrastrados. Como dibujando lo que me gustaría que fuera como quede la figura. Y como pueden ver, ya arreglo las irregularidades. Ahora voy a presionar nuevamente P. Voy a venir aquí a este tramo. Voy a dar clic y voy a seguir dibujando. Presiono Alt y clic en el nodo. Y como pueden ver, ahora lo único que tengo que hacer es presionar S para mi Smooth Tool y vuelvo a ajustar el trazo. Muy bien. Ahora lo que voy a presionar es L para seleccionar mi herramienta de círculo y voy a dibujar el círculo de los ojos. Ahora voy a apretar Z para acercarme. Voy a presionar nuevamente mi P de pluma. Voy a dar clic. Clic y arrastrar. Alt y clic. Clic y arrastrar. S para Smooth Tool. Y Command Shift A para soltar. Nuevamente mi pluma. P de pluma. Clic y arrastrar. Alt y clic. Clic y arrastrar. Alt. Clic y arrastrar. Voy a seleccionar este ojito y me voy aquí a Stroke y le voy a cambiar a el Cap Around para que tenga una terminación redonda. Ahora con este seleccionado voy a apretar Alt para que me salga esa doble flechita y voy a dar clic y arrastrar y como pueden ver me está generando una copia y la voy a dejar ahí. La voy a modificar un poquito para que se vea un poco más en perspectiva. Nada más la empujé hacia la izquierda. Muy bien. Ahora voy nuevamente a seleccionar mi pluma con P. Voy a dibujar. Clic y arrastrar. Alt y clic. Clic y arrastrar. Alt y clic. Y así me voy. Si se preguntan por qué oprimo Alt y clic en lugar de nada más seguir dibujando es porque si no oprimo el Alt y clic se va a comportar de un modo extraño la pluma y va a causarnos problemas. Por eso es que es más fácil únicamente apretar Alt y clic para que nos elimine la manija y podamos dibujar con tranquilidad. Muy bien. Ahora como pueden ver lo único que estoy haciendo es ahí. Apretando con mi pluma y dibujando. Clic y arrastrar. Alt y clic. Pueden probar sin el Alt y clic y van a ver que es complicado usar la pluma pero con este truco de Alt y clic en la manija para quitarla el dibujo se vuelve muy sencillo. Clic y arrastrar. Clic. Clic y arrastrar. Luego aprieto S para mi Smooth Tool. Si ustedes no tienen el atajo para el Smooth Tool lo único que hay que hacer es seleccionar aquí el Smooth Tool. y como pueden ver estoy suavizando mi trazo lo estoy volviendo Smooth como diría la herramienta y como pueden ver ya queda más agradable la figura. Nuevamente estoy con mi herramienta de pluma dando clic y arrastrando. ya saben herramienta de Smooth al final para suavizar el trazo ok Command Shift A para deseleccionar clic clic y arrastramos esta le voy a bajar un poco el puntaje para que se vea mejor ok ahora lo que vamos a hacer es la mano igual con nuestra pluma clic clic Alt clic clic y arrastrar ya saben como es esto para eliminar para eliminar la maneja y poder dibujar con libertad igualmente aquí voy a seleccionar y voy a apretar mi Smooth Tool como pueden ver ayuda siempre a suavizar los trazos ya está ahora la voy a seleccionar seleccionar todo con mi flechita negra voy a hacer voy a seleccionar con mi flechita negra y apretar Alt para que salga la doble flecha y cuando sale la doble flecha clic y arrastro y ahora le damos clic derecho le damos Transform y le damos Reflect le damos OK y la giramos agarrándolo de la esquina para que salga la flechita de girar y lo giramos ahí ahora lo único que hay que hacer es acercarnos selecciono mi flecha blanca con A para agarrar el nodo y nada más le doy clic y lo coloco donde debería de ir muy bien ahora voy a apretar P nuevamente para dibujar el moño esto lo voy a resolver con L para generar un círculo luego P nuevamente clic 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 como pueden ver aquí ya no utilicé la técnica del Alt porque ya conozco el comportamiento de la pluma pero si ustedes todavía no tienen suficiente experiencia con la pluma es más fácil irlo haciendo tramo por tramo con el Alt y clic como se los enseñé muy bien ahora voy a dar clic clic y aquí nuevamente apretamos Alt y clic y arrastramos ahora vamos a hacer las piernitas de nuestro monigote y ok ahora esta como pueden ver yo ya tengo experiencia con la pluma pero eso no significa que la haya adquirido rápidamente es cuestión de experiencia y prueba y error para saber hasta donde llegan los trazos y si es necesario apretar el Alt y clic o no aquí en este caso voy a darle Smooth nuevamente como ya saben voy a presionar Command 0 para ver el dibujo desde lejos muy bien como pueden ver me faltan estas manchitas pero esas se las voy a agregar cuando trabajemos con el color y me faltan estas líneas y el sombrero voy a apretar nuevamente P de pluma Command Shift A para deseleccionar clic y arrastrar Command Shift A para deseleccionar muy bien ahora solo falta el sombrero P de pluma clic y arrastrar y así seguimos trazando con nuestra pluma como pueden ver la herramienta de pluma es esencial para cualquier tipo de figura complicada que vayamos a hacer en Illustrator mientras más rápido se acostumbren a usarla mejor entonces como pueden ver ya quedó trazado con nuestra trazo la figura ahora como pueden ver esta cabeza tiene un trazo más gordo vamos a darle clic tiene cuatro puntos entonces vamos a seleccionar todo lo que no tiene cuatro puntos apretando Shift para ir agregando la selección y aquí le subimos a cuatro igualmente este sombrero le subimos el puntaje las cosillas estas ok vamos a salvarlo como money gote le damos ok y ya que tenemos nuestras líneas podemos seleccionar el layer que contiene nuestro sketch y lo podemos borrar dándole clic al bote de basura y ya que tenemos nuestras líneas vamos a generar una nueva capa en este caso voy a generar dos y voy a borrar esta que es roja también para no confundirme para saber que las líneas están en la capa con el color rojo y el color lo vamos a meter en la capa con el color verde ahora para que se vean nuestras líneas y el color vamos a mover esta capa para abajo damos clic y arrastramos para que estemos dibujando en la capa de abajo y ahora si vamos a venir aquí a nuestras propiedades vamos a darle none vamos a quitar nuestro stroke y vamos a seleccionar nuestro fill y vamos a seleccionar cualquier color en este caso este verde ahora nos vamos a acercar y vamos a nuevamente seleccionar nuestra p de pluma y vamos a dar clic como pueden ver estoy dando clic no tiene que quedar muy bonita la figura porque esto va a quedar detrás de la línea entonces pueden trazarlo como quieran simplemente nada más no se salgan de la línea y así es como vamos generando nuestra figura a color ok ahora como pueden ver las líneas están en una capa y el color está quedando en la capa de abajo entonces para eso vamos a cambiar nuestro color apretar L y ahora vamos a hacer el color del ojo vamos a apretar P y vamos a dibujar nuevamente como pueden ver es un poco volver a trazar las formas pero en esta ocasión detrás de las líneas para que se vea el color ahora vamos a seleccionar un azul y vamos a trazar esta figura muy bien ahora seleccionamos el blanco y trazamos la figura de adentro como pueden ver es un poco laborioso esto pero si hacen el proceso como se los estoy indicando va a quedar un archivo de Illustrator muy limpio muy manejable si después lo quieren subir a sitios de stock o lo que quieran hacer con la imagen va a resultar muy sencillo trabajar con ella por el modo en el que está creado modificarlo va a ser más sencillo no genera ningún problema entonces en este caso ahora voy a apretar I para copiar el color de mi nariz de mi boca y ahora voy a trazar la nariz ahora la voy a seleccionar voy a venir aquí a mi color y la voy a hacer más bien morada muy bien ahora vamos a hacer el color del corbatín por eso voy a seleccionar rojo P de pluma y como ya saben lo único que hay que hacer es trazar siguiendo las líneas ok ahora voy a apretar I nuevamente para seleccionar el color de mi cuerpo y voy a trazar la panza de nuestro monigote y ahora fíjense en esto que voy a hacer para no tener que trazar nuevamente estas figuras las manos y los pies bueno en este caso lo voy a hacer con los pies únicamente voy a seleccionarlos voy a desbloquear aquí mi capa de las líneas voy a seleccionarlos voy a darle command C o control C en PC voy a venir aquí a mi layer de colores y las voy a pegar con command F para que me las pegue justo en el mismo lugar y ahora tengo un duplicado tengo líneas como pueden ver en mi capa de color ahora lo que voy a hacer es con estas sin soltarlas con estas líneas seleccionadas voy a apretar I para copiar el color de mi panza y ahora como pueden ver cambiaron las propiedades de la figura ya no son líneas ya son plastas de color pero las hicimos a partir de las figuras de las líneas ahora vamos a hacer la mano con la mano no voy a hacer el mismo proceso porque son varias líneas no es una figura continua este truco que les enseñé funciona cuando se trata de formas constituidas por una sola línea continua en este caso como hice los dedos separados son varias líneas y por lo tanto el truco no funciona por eso tengo que venir y trazar manualmente mis plastas de color como pueden ver puedo ir haciendo clic 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 o generar curvas como sea pues como está detrás de la línea no se va a notar la calidad de las plastas de color muy bien ahora como les dije este sombrero está hecho con una sola línea entonces voy a desbloquear mi capa de líneas voy a darle clic presionar comand C para copiarlo nuevamente le pongo el candado a las líneas vengo al color presiono comand F para pegarlo luego aprieto I para mi eye dropper y voy a copiar el color del sombrero y como pueden ver ya me quedó una mi plasta de color detrás de la línea ahora con mi pluma voy a venir y voy a dar clic y arrastrar para generar este raya en el sombrero muy bien ya tenemos nuestra imagen con color ahora lo que falta son las sombras entonces para eso voy a generar una nueva capa que esté en medio que esté entre las líneas y que esté entre el color les voy a poner el nombre para que sea más fácil distinguirlo este es líneas este es color y este es sombras muy bien entonces para las sombras lo que voy a hacer es voy a acercarme voy a seleccionar mi pluma y voy a dibujar lo que sería la sombra de mi monigote las sombras pueden ser de distintos colores por lo regular son del mismo color de en este caso la cabeza pero en un tono más oscuro como pueden ver lo que voy a hacer es apretar y agarrar el color de mi cabeza seleccionar mi figura y vengo aquí a los colores y le pongo más oscuro ok entonces nuevamente ahora con mi pluma voy a dibujar aquí lo que sería la figura de la sombra y ya estoy dibujando con el color oscuro ok y ahora para darle más detalle ahora vamos a dibujar la luz para esto voy a apretar nuevamente mi I para clonar el color de la cabeza voy a venirme aquí voy a dibujar lo que sería la luz en la cabeza siempre detrás de la línea ok ahora con mi flecha negra lo voy a seleccionar y aquí arriba le voy a cambiar el color a un poco más amarillo se lo podría cambiar a otro color o apretando aquí shift le voy a dar click a las barras hasta que me aparezca una donde puedo controlar un poco más de blanco un poco más de brillante entonces como pueden ver aquí se le puede poner ajustar el color de la luz voy a hacerla un poco más discreta dando click y agregando puntos y luego moviéndolas con mi flecha blanca ok entonces lo mismo vamos a hacer con los ojos para hacer las sombras voy a dar click click y arrastrar click y así dibujo con mi pluma lo que va a ser la sombra luego aprieto y y agarro el color del ojo luego selecciono con mi flecha negra y le cambio el color ok entonces ahora el segundo ojo y ya tengo el color usado en el ojo previo entonces es más fácil dibujarlo muy bien ahora lo único que vamos a hacer es ponerle una sombra al sombrero para esto lo que voy a hacer es seleccionar un color gris y voy a dibujar lo que sería la sombra como pueden ver estoy aquí pasando por detrás de la línea y ya que está listo me voy a venir aquí a mi modo de transparencia si no lo ven se van a window y seleccionan transparency y lo que voy a hacer es cambiarlo a multiply y como pueden ver ya me genera una sombra no tuve que hacer un color una sombra de color rojo y una sombra de color azul lo hice precisamente con gris para que al cambiarlo a multiply me aplique una sombra uniforme a los dos colores al mismo tiempo muy bien ahora lo único que vamos a hacer para darle un poco más de vida a nuestro personaje es ponerle gradient a los colores entonces voy a bloquear aquí mi capa de sombras voy a desbloquear mi capa de color voy a seleccionar mi plasta como pueden ver son plastas de colores voy a seleccionar mi plasta y ahora voy a venirme aquí a gradient si no ven el panel nuevamente se van a window y seleccionan gradient y lo que voy a hacer es ya con mi figura seleccionada voy a dar clic y arrastrar en este cuadro aquí al gradient y como pueden ver lo actualiza ya que lo arrastré voy a apretar alt como si fuera a copiar una figura pero ahora voy a copiar el gradient voy a dar clic y a arrastrar con alt y luego voy a dar clic y mover hacia abajo estos que sobran para que me deje únicamente con los colores que me interesan mi gradient ahora si le voy a dar doble clic a uno de estos y voy a cambiarle el color entonces aprieto G de gradient y como pueden ver puedo controlar mi gradient en este caso voy a nuevamente a usarlo voy a apretar I de eyedropper para clonar el gradient y aprieto G para que me copie mi gradient acuérdense que con el eyedropper se copian tanto colores como gradients y si aprieto alt con el eyedropper seleccionado aplico el gradient luego luego no tengo que seleccionar la figura y luego apretar eyedropper y como pueden ver ya quedó listo nuestro personaje aquí Vamos a ver